que se ha aprobado un nuevo ajuste a la tarifa de energía eléctrica de 2.9% a partir de hoy hasta marzo del año 2020. El aumento va desde un 1% para la tarifa en baja tensión general y hasta un 3.64% para los consumidores residenciales y para la tarifa de media tensión un 3.8%. Para la tarifa de alta tensión es de un 5.4%. Esto implica que una persona que paga mil lempiras en el sector residencial pagará unos 36 lempiras más según Morán. Pero también se ha anunciado un subsidio que se le va a dar a este aumento. Bueno Pablo, pero en relación al incremento que se ha dado a conocer por parte de la CRE, no quiero perder ni dejar de hacer énfasis en que durante el mes de octubre, si no estoy equivocada, del año anterior, se va a conocer de que había una rebaja de un 2.6%, no estoy equivocada, de un 2.6% en la tarifa de energía eléctrica, pero ahora le suben 2.9%. Entonces estamos en lo mismo, lo dan, pero lo quitan. Entonces al final no le están dando nada. Pero parece que no se va a hacer efectivo por lo que ha dicho la ministra de Finanzas. Bueno, según las declaraciones que ha dado la licenciada Rocío Tábora, titular de la Secretaría de Finanzas, ha anunciado que habrá un subsidio de un 100% como compensación al incremento de casi 3% en la factura del servicio de energía eléctrica, que en enero entró en vigencia este nuevo año. Explicó que la decisión se tomó tras el anuncio efectuado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CRE, por lo que la misma tendrá efecto inmediato. En consecuencia, tanto Finanzas como la Secretaría de Energía pactaron aplicar el beneficio para quienes consumen menos de 150 kilovatios mensuales, así como un subsidio escalonado para los que llegan a los 300 kilovatios. El Ejecutivo, dijo Tábora, informa que dado el aumento de tarifas aprobado por la CRE, en promedio de 2.9%, se ha decidido subsidiar el 100% del aumento de la tarifa para los consumidores residenciales, entre 0 y 150 kilovatios hora, y un subsidio escalonado para los consumidores de 151 a 300 kilovatios hora. Pero, ¿quién consume de 0 a 150 kilovatios hora? Tendría que tener solo un foco. Sí. Tendría que tener solo un foco y el tele para ver cómo habla. Solamente. ¿Ya tiene otra cosa más? No, ya tiene otras cosas más, va a llegar. Ya no entra el subsidio. Ya no entra, pero aquí dice que el que tenga de 151 a 300 kilovatios consumidos hora, también va a gozar de un subsidio. Pero, ¿quién consume esas cantidades, Pablo? Si aquí, y lo peor del caso no es preguntar quién las consume, sino que no hay una medición real, no hay una medición por parte de Energía Honduras que sea verídica, que usted pueda decir, es cierto, yo lo consumo. Y aquí la queja es constante. Uno escucha que la gente dice, pero ¿cómo es posible que me pueda salir tanto? Si yo no paso en la casa, todo el día paso trabajando. Y en la casa solo pasa fulano, sutano, y lo único que encienden son televisores. ¿Y el remate va de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde? La verdad es que es una injusticia. Y me pregunto...